Las noticias señores, hoy están, ay ay ay, a dos por cheve, grandes noticias para este día, arrancamos de inmediato con los avances de las principales, por divergencias entre senadores, se posterga conocimiento del Código Penal, ay ay ay, señores, no, no se atrevió el Presidente del Senado, no se atrevió a poner en agenda y conocer el Código Penal, porque hay un problema y el problema está en la comisión que conoció el proyecto, que son siete senadores y entre ellos hay una división, cinco a dos, pero los dos que están en contra han comenzado a vociferar y a decir cosas que tiene muy preocupado a la dirigencia del Senado, que no se atrevió a colocar el proyecto en la agenda del día de este miércoles. Hoy, el Senado, digo, este martes, y hoy el Senado vuelve a sesionar y nosotros vamos a ver si el Presidente del Senado lo pone en agenda, porque verdad, esas divergencias están latentes y están creciendo aún más y no se atreven. Bueno, hay algunas críticas que dicen que la reunión que se hizo no es válida, porque fue una reunión virtual y porque esas reuniones no están permitidas y una cuanta cosa más. pero dice Ramón Rogelio Genao, senador de La Vega, que si ellos firman el informe, el informe es válido, pero no lo han llevado a firmar, dice Ramón Rogelio, que no quiere que le lleven el informe para que los cinco senadores que aprobaron, pues lo firmen. Y la Procuradora General de la República hizo 11 propuestas, pero las propuestas fueron ignoradas por la Comisión del Código Penal. Y esta propuesta de la Procuradora General de la República la está mandando directamente al Evisiclo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Avinader reitera que el año escolar se inicia en un mes y será presencial. Con escopeta en manos, tres hombres, asaltan farmacia en Villa Fundación. Señores, esto es lo que se llama lo de nunca acabar. Según se ha mostrado en un video de la Cámara de Seguridad, uno de los asaltantes golpeó en la cabeza a uno de los presentes en la oficina, obligándolo a entregar el dinero a punta de pistola. Ahí está otro asalto más que sacude el país. Voy a ampliar un poquito más sobre este asalto más adelante. Ay Dios mío. ¿Hasta cuándo? Productores de pollo desmienten escasez de carne, pero no aparece. Ellos están desmintiendo, pero no aparece y está caro. Señores, es una realidad. una dominicana demanda a Estados Unidos por abusos en aeropuerto de Boston. Dice que fue retenida y requerida de forma abusiva por los oficiales durante tres viajes distintos junto a su hija. Ahí está una dominicana enfrentando los abusos en los aeropuertos. Con gran nombre de Johnny Ventura a la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo. Mujer de 79 años dirigía red que traficaba cocaína desde República Dominicana a Portugal. Ingresan al senador Santiago Sorrilla por COVID-19. Llega nuevo lote con 163.200 dosis de vacunas contra coronavirus. El turismo de la alta gracia se recupera de manera significativa. Ángel Rondón informa sobre mejoría en la salud de su hijo. Qué bueno. Qué bueno que esté mejorando el hijo de Ángel Rondón. Señores, y fue de película. De película fue el asalto realizado por tres hombres armados. Uno de ellos con una escopeta que penetraron a una farmacia y se llevaron una gran cantidad de dinero. Uno de los asaltantes golpeó en la cabeza a uno de los presentes en la oficina obligándoles a entregarle el dinero a punta de pistola. El hecho quedó captado en un video de una cámara de seguridad, el cual circula en las redes sociales y en el que se puede ver cuando el asaltante le pidió al hombre presente en la oficina que entregara el dinero y al ese decirle que se esperara lo golpeó con la pistola. Tras esto, a la oficina entraron los otros dos asaltantes que procedieron a tomar el dinero e introducirlo en una funda plástica. El hecho se produjo en Villa Fundación, allá en la zona de Baní. Señores, hay que estar viendo cosas en este país. Hay que estar viendo cosas en este país. Y están pasando de todas. Todas las cosas están pasando en República Dominicana. Todas los modos operantes de la delincuencia se observan en República Dominicana. Es una barbaridad lo que está aconteciendo con la delincuencia. Una barbaridad. Gente armada haciendo y deshaciendo. Estos tres hombres entran armados a punta de pistola, golpean, hacen de todo y se llevan lo que tienen que llevarse, señores. Es una realidad lo que está pasando en este país. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Ahí está el hombre que golpearon. Ahí está el asaltante. Y entran los otros a buscar todo lo que se van a llevar allá de la oficina. Y se llevan el dinero y todo lo que encontraron ahí dentro. Es ahí, señores. Es ahí, señores. Ahí están. Es como cojo el asaltante. Ahí está. Ahí está el hombre recogiendo dinero para llevarse. Ay, Dios mío. Entonces, esto es como el pan nuestro de cada día. Los asaltos, los robos y las autoridades no hacen absolutamente nada. Nada. Y ustedes, ustedes, ustedes quieren ver. Miren la funda, la funda que sacan esa gente de dinero, de cosas de esa farmacia. Miren, miren cómo se van. Esa es la situación que se está dando en gran parte de la República Dominicana. Robos, atracos y las autoridades nada hacen o hacen poco para ponerle freno a esta situación que se está padeciendo en el país. Esperemos que pronto den con los asaltantes de Villa Fundación, que pronto den y lo lleven donde tienen que estar los delincuentes. Termina el toque de queda en el Distrito Nacional, que es donde más casos de COVID se registran, y en la provincia de Alta Gracia. Lo de la provincia de Alta Gracia es positivo para el turismo, pero lo del Distrito Nacional es preocupante. Volverán en septiembre las clases presenciales. Esto lo dijo Luis Abinader, el presidente de los dominicanos. Confirmado, hay 14.000 cerdos afectados por fiebre porcina. La Procuraduría General de la República hace 11 observaciones al Código Penal. Esperemos que el Senado la lea. La Procuraduría General de la República hace 15.000 cerdos afectados por fiebre por fiebre por fiebre por fiebre por fiebre. Se va como o no se va? ¿Cómo? ¿Cómo? El 40% de los niños se cría fuera de hogar inicialmente formado. ¿Cómo? Estudio chileno revela efectividad de vacunas. Bueno, esperemos que sea así, como dicen los chilenos. Cae en picada la demanda de camas para invitados de coronavirus que siga bajando. 400.000 dominicanos tienen la tercera dosis contra el COVID y seguirá avanzando. Dejan en estado de fallo apelación de Domi Santana. Domi Santana, exfuncionario del gobierno de Danilo Medina, quien fue condenado a 20 años de prisión acusado de abusar de su hijastra. Denuncian que exmilitares colombianos que están detenidos en Haití están asignados. Aprobado en primera lectura el presupuesto complementario de 85.000 millones de pesos. Eso fue en el Senado que lo aprobaron. El Distrito Nacional, la segunda localidad con más del 70% de su población totalmente vacunada. Bueno, señores, ahí están dos poblaciones vacunadas, dos poblaciones liberadas en República Dominicana. Gracias, muchas gracias a todos los que dicen presente a esta hora en esta emisión de En Noticias. Daniel Calderón, gracias, muchas gracias. Gracias, ojalá que, verdad, la legislación mejore, Daniel. Isabel, gracias por estar con nosotros. Y muchas, muchas personas más que se integran a esta hora. Sandra Bayo, gracias, gracias por todos sus comentarios. Sandra Bayo, vamos a esperar que este país se enderece, Sandra, verdad, porque está otra fea la cosa, muy fea. Gracias a todos los que están con nosotros. Y recuerden que este canal hace un gran esfuerzo por mantenerse en el aire. Y usted puede cooperar para que este canal siga hacia adelante. Envíe su colaboración a El Puerto TV. Llame al 809-420-7137. Pues líbanos un mensaje por WhatsApp. Y nosotros le decimos cómo usted podría cooperar para que este canal siga hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!